Jugando Stumall Guys, pero cada vez que toque el color rojo o rosado y blanco, el video va a ir más rápido Bueno gente, comenzamos este video, esto es un short, no me lo puedo creer, lo acabo de tocar así que el video pierde calidad Acabo de tocar otro rosado así que otra vez pierdo, se va a ir más rápido Suscríbete para más Suscríbete para más